bueno también significa ausencia de pecado para tomar el paño y el vino también se representa separado del mundo que es eso, separado del mundo que lo que es que a cada palabra tiene un mensaje no quiere decir que no vayamos del mundo tenemos que vivir en el mundo pero no somos de él cuando Jesucristo dijo que maestro, en la caída de Moisés vamos a ir pero no escuchar pero no hacer lo que haga ellos así que podemos estar en el mundo para eso estamos para jurar para hacer luz en el mundo claro estar con ellos pero no en el mundo y la cuarta enseñanza del pan es la misma naturaleza de Jesús amén ser invitador de mi hijo Pablo como yo soy de Cristo señor yo quiero ser invitador de mi hermano que era como yo quiero ser invitador de ti señor cuatro cosas que significa el pan esto casi nadie lo sabe sino el señor la noche que fue entregado tomó el pan pim, 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 bom ya está ya está el vino que significa el vino está diferente el vino y va incluido en el pacto de Moisés todo lo mismo el cordero el vino el vino representa la sangre de Jesús representó y la vida la vida pasó la muerte por Egipto y de aquel que tenía la sangre del cordero no moría hoy en día el vino que tomamos vino del país quiero decir la sangre de Jesús pero la vida con Cristo también significa la liberación somos libres estamos libertados ya no dependemos del mundo del pecado sino que somos libres la liberación también significa la libertad también significa la alegría cuando María salió de Egipto cogió un pandero y empezó a bailar y a saltar y ahora tenemos vergüenza a veces de hacer así nos da vergüenza si vamos al fútbol sí si vamos a los toros también pero para el Señor cuánto cuesta cuánto cuesta hacemos así a veces nos da vergüenza ser cristianos y también significa el alimento espiritual amén y esto se relaciona el pacto de Jesucristo con el pacto de Moisés en el tiempo de Moisés la misma enseñanza lo único que aquel cordero mataban el cordero pero ahora y desde entonces a Jesucristo han matado miles de cordero y ahora en Jesucristo con un cordero abastado el cordero que fue inmolado el único como dijo sin mancha como dijo Juan aquí el cordero que quita pecado al mundo hasta ahora todos los corderos han sido inútiles pero este cordero es el que vale y cuando se toma la comunión el Señor amedigen porque significa esto pero si no lo saben vienen de la discoteca a tomar la comunión y el pan no tienen falta de santidad no están apartados del mundo no hay enseñanza lo más importante no hay arrepentimiento echa ahí mucha ofrenda y será diácono maestro pastor y será de todo por eso hermano vivimos en los últimos tiempos y ahora yo le pregunto que usted ha sentido de parte de Dios hablar esto porque yo pregunto de donde ha venido ese soplo esto bueno yo cuando tenía me convertí a los 14 años yo me acuerdo que estudiaba yo sabía que que el estudio estaba en duda y mi madre recuerdo que estudiando la doctrina y mi madre me quitaba me quitaba la vida de la mano y así he hecho en Mallorca también estuve 8 años trabajando allí y también he estudiado mucho la palabra del Señor el estudio que es el correspondencia no me había cargado pero los bautistas somos mejores y fuera de los bautistas no hay otro y todas las religiones que estudian los pentecostales son los mejores y Cristo nos dijo eso cuando Cristo venga por su iglesia dirán no dirán que venga los bautistas por aquí eh pentecostales eh mormones murchodismo mormonismo no que vengan mis hijos y veremos muchas sorpresas que muchos católicos aportólicos romanos entrarán en el rey de los cielos y muchos de los otros nos quedaremos ¿por qué? porque hay muchas personas que no conocen creen por fe han dado la riqueza han dado su fin la han engañado los bispos cartales esa mafia ¿no? pero los pobres que han creído que han levantado templos iglesias han muerto de la manera hay que estar con su madre ella no tiene culpa pero esa fe hermosa es más grande va a ser santo aunque sean católicos solo de hace algunos años pero no los líderes que han engañado a esas personas como si se los vaticanos ¿me comprenden? una pregunta pasa una pregunta Vicente ¿qué piensas tú ahora mismo en los tiempos que estamos viviendo que le faltaría a la iglesia que le falta a la iglesia quizás retomar ¿qué piensas que necesita algo ¿qué necesita? ¿cuál sería el mensaje que tú le darías hoy a la iglesia? ¿qué necesita hoy? según lo que tú para entrar en el plan de salvación en salvo 119 dice abre mis ojos el nombre y miraré la maravilla de tu ley hace falta que en todo los líderes especialmente los líderes tú los líderes lo que lleváis la palabra decir señor yo abre mis ojos señor pero mírame con todos con mis ojos y entonces mis ojos mi edad se gozarán de las maravillas que tú has hecho con todo pero cuidado no con nuestros ojos sino abreamos nuestros ojos y dejamos que los ojos de Dios penetren con los nuestros y podamos mirar el amor la misericordia porque mira hermano ponernos los lentes de Dios ¿no? yo creo que Dios tiene las gafas de Dios que Dios tiene un país claro y ese país tiene un idioma ¿cuál es el país de Dios? la misericordia ¿cuál es el idioma? la misericordia el siervo de Dios tiene que estar ungido de amor y misericordia que es lo primero que se ve la gente no cree por las palabras sino por los hechos de la misericordia por la vida a ver si no sé cómo es entonces cuando los siervos de Dios aprendan eso y sacrificen su su yo y su vida sea de Dios y sus ojos sean de Dios y su alma sea de Dios yo creo que habrá se convertirán millones y millones y habrá un entendimiento pero hoy en día hermano pero personalmente ¿qué le diría que usted le diría hoy a la iglesia de hoy ¿cuál serían los retos lo que tendría que hacer de verdad la iglesia de hoy para entrar en la vida eterna vamos a decir bueno parte una cosa que ha movido ahora ¿me comprendes? y si miramos con los ojos de Dios va a ser fácil ¿vale? de reto pero si confiamos nosotros y en nuestros ojos yo creo que ese salmo está completo abre mis ojos Señor y miraré la maravilla de tu ley que abramos nuestros ojos espirituales y entonces cuando andemos en ese camino y el yo nuestro ¿cuál es el camino? ¿en qué camino tenemos que andar? yo es ese hermano no hay otro no hay otro Jesús dijo yo soy el camino y soy la verdad bueno si tú andas por el camino de Jesucristo no te perderás pero cuidado hay muchos caminos hay caminos que al hombre le parecen buenos dentro de la iglesia tú puedes un versículo interpretarlo y yo de otro y aquí la mano de otra forma pero si miramos los tres versículos capítulos es lo mismo yo cuando aprendizó el Padre Nuestro pues en la bola de oro me dejó que estaba loco en cambio el Padre Nuestro ha sido publicado en Sudamérica cartillero se lo llevó por el estudio y se ha publicado en Estados Unidos y Pepe Españoleta se convirtió cuando yo lo prediqué en la iglesia de Campello el Padre Nuestro solo ahí se convirtió lo que significa el Padre Nuestro hay siete enseñanzas maravillosas y de fe y de como diría yo cuando Cristo dice al Padre Nuestro está hablando que él se diría pero que daba las promesas porque ya lo sabe en el Padre Nuestro mira las aves del campo y todo tiene siete enseñanzas maravillosas yo creo que los siervos de Dios tienen que crucificar su yo porque si me queda algo yo además nosotros ¿cómo se le llama eso? nosotros los pentecostales los renomados somos si no son nada ¿qué tiene? dijo Jesús que no haya recibido Señor soy pentecostal porque el nombre de Brasil creo en la sanidad creo en esto en otro pero no soy nada Señor yo voy a poner en tus manos y yo oro por mis hermanos bautistas que me critican oro por ellos para que Dios lo domine y los bautistas tienen que orar por los pentecostales para que Dios lo domine pero lo importante es como un jardín claro el soplo de Dios para estos tiempos Vicente viene a través de la santidad sin santidad nadie le podrá ver a Dios sea pentecostal sea bautista sea lo que sea ¿no es así? no, ya lo pone aquí en el estudio ese la santificación a ver pero usted no habló de eso allí porque nos dio ahí nos dio las pinceladas a ver háblenos de eso a ver hay un dicho eso es lo que se necesita hoy en día ¿no es así? mire hermano hay un dicho que muchas personas lo comprenden enseguida a ver hasta los testigos de Jehová yo le hablo la puerta de gente y al final algunos de ellos vienen aquí a hablar contigo porque no se entienden los este que es mi baile que es uno de los líderes y hablan conmigo ¿no? ¿por qué se dice un jardín? ¿por qué? ¿cómo? ¿por qué se dice un jardín? ¿por qué se dice biblioteca? hay muchos libros biblia ¿por qué se dice biblia? porque hay muchos libros porque se dice biblia biblioteca jardín ¿por qué? porque hay amapolas jardín de noche hay muchas flores si no sería un jardinero un rosal o una flor o una flor pues mira supongamos tú que eres ¿qué dos milas entiendes? bueno da igual la que tenga bueno pero estoy agrupado en una iglesia de pentecostal bueno pero eres un jardinero bueno yo supongamos que soy bautista pero de esos que dicen reformados como que creemos con la sanidad y queremos todo el 80% de los bautistas de España son ya reformados quedan unos cuantos viejos son como piedras que ni entran ellos ni dejan entrar rosales los otros tal la otra dominación otra flor pero ¿quién puede decir me puede decir rosal al jardinero oye yo vuelo mejor que tú yo mi olor va a Dios mejor que el tuyo o el jardinero o el amapola o el jardín de noche o el rosal todas las flores van y van a la presencia del Señor al olor al olor de noche al olor así somos nosotros a cada uno trabajemos conforme Dios no apuesto pero que que tu olor se una con el olor del bautista con el olor de los hermanos con el olor del otro hermano porque todas las flores van al cielo y nosotros somos el jardín la semilla es la palabra del semilla y Dios la riega y ese ese jardín este cuerpo no lo podemos sacrificar de humo de tabaco porque el Señor no puede estar donde hay pecado está siempre en un jardín hermoso santificado así que somos un jardín de Dios donde Dios mora en nosotros y se pasea por su jardín y todas las religiones todas suben al cielo al amor pero mientras vivamos aquí en la tierra no sabemos por qué eso uno pentecostal otro va a utilizar la forma no lo importante es la palabra de Dios y la salvación y cuando estemos en su presencia lo sabremos la forma no no lo más importante sino la semilla que no esté contaminada que esté pura que esté santa bueno podríamos hablar de aquí un mes claro pero en estos últimos tiempos Vicente lo que se ha perdido los jardines lo que han perdido es la santidad su olor y entonces están contaminándose como usted dice con todo el alcohol tabaco y eso no pasa nada usted decía salen de las discotecas y después vienen directo a la santa cena mira yo he visto no hay santidad mira la iglesia de Marese yo he visto pues las hijas de los hermanos pues han estado por la luz en la discoteca y cuando salen de la discoteca para no pagar otra vez y me dan una vuelta a tu madre pam le ponen un número aquí y ese número cuando vienen mira ah sí pasa el que sabe de guardia no sabe si es verdad mentira pero si le ponen un puño y ahí la iglesia con el puño puesto pasa un cordero y yo digo ena mira que llevas el puño de la discoteca ay hermano muero gracias hijo gracias ha ido comiendo la vaca a quitarse a la vaca ya 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 con su lámpara llena no yo hermano yo llevo y el aceite que es lo que que es el símbolo del aceite hombre santidad pureza pureza unción fue a david y samuel con el aceite bueno en inglaterra cuando alemania estaba bombardeando alemania a inglaterra pues estaba un pastor allí sanando con aceite y mira por donde pues la bocina del bombardeo que pasa pum pagando las luces y el pastor metió la mano y y y empezó a poner a uno a otro a otro y cuando terminó el bombardeo y abrieron las luces todos estaban manchados de salsa de tomate y fueron sanados claro y muchos de ellos fueron sanados pero el hombre como no se veía o metió la palabra y se veía ese es el aceite y el señor te pido que yo lo unpo y cuando abrieron las luces claro era la fe era la fe estaban todos todos rellendo de uno a otro con salsa de tomate con la cara pero sanos por fe por fe claro ya se ha venido a las siete y media bueno está bien ahora que es un poquito bueno algo para mí es algo que se falta hoy en día claro tú ya hacía ocho años que he sido mi mujer y no voy a la iglesia no voy a ningún sitio y estoy ya fuera de él de la cosa de la iglesia de la cosa de todo la iglesia es una cosa no las cosas no las cosas las formas que viven ahora si no hay santidad no hay nada son de tropiezo ya más bien van van cambiando las cosas a lo mejor como yo pienso no piensan ahora el señor renova las cosas los pastores van son reformados van van adelante yo ya estoy metido en lo antiguo pero la senda antigua tenemos que regresar a ella dice la biblia regresar a la senda antigua pero que dijeron Jeremia lo que pasa es que ya hoy nadie quiere hablar de eso de santidad de mirar los caminos la senda antigua mirar de donde nos desvió no queremos dijeron que no queríamos mirar y cavaron para así de cisterna vacía rota donde el agua y esas cisternas somos nosotros y hay que estar limpias bien con cemento argamasa bien para que no se sea el agua y cuando des el agua la des viva y fresca amén la palabra de Dios río de agua viva amén es lo mismo pero va a cambiar yo sé que yo veo ahora la iglesia y veo un cambio diferente hace 8 o 10 años sí 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 tanto la iglesia bautista como la pérdica hay un movimiento el evangelio lo han mezclado con agua no que no estoy huyendo porque no voy claro está un poco aguado está adulterado mi iglesia es la mercedes se ha adulterado el evangelio cállate y cuídate mujer que ella es la iglesia para mí la iglesia y mis miembros son mis hijos tú representas a Jesús Cristo tu mujer la iglesia y tus hijos los miembros ahí estaba yo no la puedo dejar claro porque una vez me fui al campo y cuando vine estaba negra si no la llevo enseguida se había suicidio se había muerto los miembros se había cerrado y si huye al campo es porque se quede aquí ni aquí muchas veces si no no puedo ir yo ya no puedo hablar con vosotros no pero claro pero bueno o un falso avivamiento no 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 no